El increíble once ofensivo que está preparando Enderson Moreira para enfrentar y ganar a Chancas este jueves en el Nacional. ¿Cómo están gente de futboleros? Soy yo, tu celeste favorito, que no quieras admitirlo. Otra vez aquí en el sitio oficial de todos los hinchas, el canal que te habla sin medias tintas. Pues vuelve a jugar al cristal, vuelve a jugar la celeste más hermosa, el equipo más grande del Perú. ¿Y sabes qué más vuelve? Yosimar Yotun, se informa que Yosimar Yotun ya está al 100%, no hay más que esperar para que pueda jugar este jueves contra Chancas, su gran regreso. Y nuevamente en el Nacional, no lo veíamos jugar desde la tarde celeste contra la Católica. Pero aparte de eso, ¿quién más vuelve al once? Casonati, un jugador que de seguro se le extrañó muchísimo en aquel partido contra Sidenciano. Y ojalá que la altura en el alto tampoco le choque tanto. Un once muy ofensivo, un once que bueno, tenemos que ser honestos, deba asegurar el resultado lo más rápido posible. ¿Por qué? Si bien el partido ya cerca, contra Ola Reddy, en Bolivia, hay que descansar las piernas y por obviamente, hay que ver qué recambio podría ser importante. Pero a ver, hablando de este tema de recambios, se pone algo interesante. Regresa Ascues también y el Arcón, que por lo visto ya están bien. Cada uno, en cierto modo. Ahora, ¿te la jugarías por uno de esos dos? ¿A quién pondrías? ¿A quién tienes más ganas de ver? ¿A Ascues o el Arcón? Soy Don Celeste, este es el futbolero. Y te leo en los comentarios. Ah, y también te veo el jueves en el Nacional. ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal!